Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Ahora te oímos perfectamente, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué te parece que Pedro Sánchez haya conseguido sacar adelante una nueva prórroga de su estado de alarma? Bueno, nos parece pues una desgracia, una previsible desgracia, después de toda esta especie de operación para enlodar. Pero bueno, ahí está Ciudadanos ahora, que ha decidido condenarse en la complicidad con Sánchez. Hay a ellos, yo creo que no han calculado bien realmente la responsabilidad histórica que tienen en estos momentos. Pero bueno, cada uno se perfila como quiere y después esto se paga de una forma u otra. Vamos a ver lo que sucede. En todo caso, por lo menos el Partido Popular se ha dado cuenta de que estaban realmente ayudando a Sánchez. en una deriva que no nos lleva más que realmente a estar dándoles cheques en blanco y dándoles manos libres para actuar contra la democracia, para actuar contra las libertades y los derechos, para realmente aplastar lo que es la voluntad popular y ir amenazando, elevando las amenazas y el grado de intimidación que van extendiendo desde hace muchos meses, desde que los comunistas están ejerciendo el poder con Sánchez y donde se juntan ya la soberbia de Sánchez con el know-how, con el conocimiento, digamos, de los asesores cubanos o no, venezolanos o no, pero en todo caso los comunistas en el poder tienen otra forma de ejercitarlo y ellos saben cómo se presiona, cómo se intimida y cómo se asusta a la gente. Ya vamos viendo cómo van subiendo las etapas. Ellos van quemando etapas en lo que es el estrangulamiento de la sociedad, cómo van apretando en las redes sociales, cómo van apretando en todas partes, donde el pueblo, la sociedad española, amenaza con irse del control de ellos y ahora mismo es en la calle y están muy, muy nerviosos con la calle. Supongo, Germán, que coincidirás conmigo al considerar que es escandaloso el nivel de chantaje y extorsión que está utilizando el gobierno. Pedro Sánchez dice a la oposición que como no le apoyen, la culpa de los contagios será suya. Pablo Iglesias amenaza con que las residencias de ancianos no podrán mejorar si ustedes no votan a favor de lo que pedimos. ¿No te parece? Este régimen ha hecho una gestión criminal, se sabe contra las cuerdas, sabe que realmente son responsables de la inmensa mayoría de los 40.000 muertos que hay, son responsables directos por su gestión. Si llega a haber un gobierno competente, no hubieran muerto en España esos 40.000, si no hubieran muerto en España, pues la media que se llama que ha muerto en Europa y tenemos países en los que han muerto, en los que tenemos, bueno, pues países, Polonia que tiene un sistema sanitario no mejor que el nuestro, donde se gasta en ese sistema sanitario mucho menos dinero que nosotros y han tenido menos de 1.000 muertos, menos de 1.000 muertos en Polonia que tiene la misma población que nosotros. Es decir, la responsabilidad directa es tan apabullante que todos ellos deben saber que tarde o temprano se verán en el banquillo por ello y por la responsabilidad de esto, por la responsabilidad de las compras, de los bloqueos en los suministros, de las requisas, de los chantajes, de las prohibiciones, del bloqueo sistemático de los suministros que podían haber solucionado el problema de las estrechezas muy pronto y que, sin embargo, como ellos dinamitaron el suministro privado, impidieron que se suministrara, que hubiera protección sanitaria. Así causaron ellos, han causado los 50.000 contagios dentro del personal sanitario. Es decir, el cúmulo de culpas que tiene este Gobierno en la catástrofe sanitaria y en la mortandad, en esta matanza que ha habido en España, es absolutamente inmensa, inmensa y contrastable. Y ellos lo saben. Y en este momento dijeron que nos encerraban en casa para protegernos y ahora nos tienen secuestrados, secuestrados, para protegerse ellos. Y se están protegiendo ellos y en Madrid mucho más, porque en Madrid les angustia más y el secuestro ha llegado ya a unos límites obstétricos. ¿Qué te parece que Pablo Iglesias, molesto porque las manifestaciones pasan cerca de su casa, haya recurrido a la Guardia Civil para blindar su mansión y que encima, en una entrevista en televisión, haya hecho un llamamiento a los activistas de izquierdas para que hagan escraches en las casas de Isabel Díaz Ayuso o de Santiago Abascal? Pablo Iglesias es como Enrique Santiago y tanta gente, y Monedero, y todos ellos son gente que parten de un concepto de la política, que es un concepto de asalto guerrillero de la fuerza y de la violencia. Es decir, estamos hablando de una gente que lo que intenta es el terror, es terrorismo, es terrorismo el escrache que ellos inician desde unas posiciones minoritarias en oposición marginal, es darse a conocer, pero ya tiene el elemento ese de la coacción. Claro, si llevas este escrache suyo, que es el terror a casa de los opositores, lo llevas desde el gobierno, pues es auténtico terrorismo de Estado lo que están proponiendo ellos. Y eso en respuesta a algo que no es ni siquiera un escrache, porque no ha habido escraches a nadie. Es decir, las cuatro jovencitas que se pusieron enfrente de casa de Ábalos, ahí en el viso, a tocar unas cacerolas, eso no es un escrache. Un escrache es cuando realmente, como fueron a casa la vicepresidenta Soraya Sánchez Santa María, o tantos otros escraches que hemos visto de acoso violento contra una persona que está en su casa, con su familia, etcétera, etcétera. No al señor Ábalos desde lejos, desde otra acera, al frente, etcétera, etcétera, haciéndole ahí una especie de villancico, que era prácticamente lo que había. Y tampoco, en absoluto, es un escrache el que pasee la gente con todo el derecho del mundo, como ciudadanos libres, que ya va siendo hora de que volvamos a serlo, como ciudadanos libres se pasee la gente por una calle en la cual se ha comprado una casa el señor Pablo Iglesias, que se ha comprado una casa, bueno, que no nos haya aclarado que esa casa que valía un millón trescientos, ahora va, él supuestamente la compró por la mitad, etcétera, etcétera. No entremos ni siquiera en esas cosas, pero si entremos en una cosa, lo que no compró es la calle. No ha comprado esa calle. Esa calle es una calle pública que es de un acceso al pueblo y que es un acceso común a todas las personas que viven o que no viven por ahí porque tienen libertad de tránsito por ahí. Yo las calles cerradas de casas privadas que conozco de políticos estaban, yo los conocí en Berlín Este, los conocí en Varsovia, las conocí en Rumanía, a la familia Chalos Ceuchescu y a Honecker y a Husac y a tantos otros que les cerraban su calle porque vivían ellos en aquella calle y no tenía acceso a nadie más que los vecinos porque no podían transitarse por allí porque, claro, aquello era la casa de un bonzo comunista en el poder. Que eso es lo que es este hombre y es como quiere que se le trate. Un bonzo comunista en el poder que se apropia de la calle en la que vive y impide a la población que pasee por ahí con cacerola o sin cacerola. No es quien para decidir cómo pasea la población por allí. No se le ha hecho ningún escrache. Nadie se paró en su puerta. No se le estuvieron cantando eslóganes en su puerta en multitud, ni en tumulto, ni en grupitos siquiera. No hubo tal escrache. Que él interprete eso como una agresión. Que haya cinco coches de la policía por lo menos encima los oficiales visibles, cinco coches de la Guardia Civil allí, eso ya es una vergüenza en sí. Porque la Guardia Civil la están echando de menos en toda España y con el orden público, con los robos en el campo. El otro día mataron en Badajoz a un dueño de una propiedad porque ahora los asaltos en el campo se dirimen cada vez más con violencia. ¿Por qué? Porque no hay Guardia Civil, porque no hay vehículos muchas veces para intervenir y resulta que tenemos cinco vehículos de la Guardia Civil y después y ayer eran más ya los vehículos de la Guardia Civil defendiendo la casa de un señor que, por cierto, ha insultado a la Guardia Civil, aplaudía a ETA cuando ETA mataba a los guardias civiles y tiene toda esa trayectoria que todos conocemos de vinculación, de simpatía y apoyo y aplauso a bandas terroristas como el Grapo, como el FRAP que mataba a policías también y como ETA que ya conocemos el triste balance de toda su actuación pasada. Así es, pero ya sabes cómo manejan el lenguaje. Cuando son ellos los que acosan a otra persona es jarabe democrático y cuando alguien les critica a ellos es un ataque fascista. Sí, pero ya vale de regodearnos con las contradicciones de ellos. Si ya sabemos las contradicciones que tienen, que son unos cínicos que tienen una doble vara de medir, pero no nos escandalicemos con eso. Ya está bien de decir, mira, es que ellos hacían otra cosa y hacen esto y no. De lo que se trata es de que tenemos que actuar, tenemos que actuar todos masivamente, unidos en contra de la amenaza totalitaria que se está produciendo en España y tenemos que movilizarnos contra ellos. Y cuando no quieren que salgamos, tenemos que salir mucho más. Hay que salir mucho más, hay que expresar toda la protesta posible, posible en todos los momentos y en todas las situaciones. La protesta porque nos están metiendo en una deriva intolerable. España es un país europeo, libre, es una nación antigua que no puede ser maltratada por una banda de rufianes. Esta camarilla que tenemos de seres mediocres, totalitarios, apoyados por unos regímenes narcocomunistas, todos ellos en las listas de buscados, de delincuentes buscados de la DEA por la administración norteamericana. Y esos son los apoyos que tiene este gobierno y que tiene ese partido, concretamente, Podemos en el gobierno. Y el otro partido, no mucho mejor, porque sus conexiones con PDVSA y sus conexiones a través de Morodo y a través de Zapatero, tanto con la narcodictadura de Venezuela como con lo que fue PDVSA, aquella empresa que fue una inmensa empresa de petróleo, que han saqueado y arruinado unos y otros, los socialistas de allí y los socialistas de otras partes, entre otras, los socialistas de aquí, que tanto dinero también se llevaron de allí. Es decir, no podemos tolerar que con estos mecanismos, frente a la pandemia que utilizan de forma torticera, nos vayan recortando los derechos y los españoles, como borregos, acepten una lógica que los condena porque van recortando sus derechos y ellos, por no crispar, como dicen, les meten el discurso de que no hay que crispar. Hay que crispar todo lo que sea necesario para dejar claro que los españoles tenemos unos derechos absolutamente inalienables y que hay unas leyes inalienables, irrevocables, que hay una unidad de España, que hay una igualdad entre españoles que se está pisoteando día sí y día también y que tenemos unas libertades que están ninguneando, pisoteando y despreciando permanentemente y pretenden que todos estén callados en casa y si no te están insultando. Eso es lo que no debemos dejarnos intimidar. Yo llevo 20 años viendo la deriva desde los años de Zapatero, desde el 2004, que se está viendo que nos querían meter en un cambio de régimen y pusieron entonces los carriles, después de hacer descarrilar con el 11M todo el proceso democrático, y pusieron unos carriles para el cambio de régimen. Esos carriles los pudo retirar y quitar Rajoy con una mayoría absoluta que le dieron los españoles. No hizo nada, dejó todas las leyes de Zapatero para que las encontraran todas listas, estos, para que emprendieran, siguieran el viaje por la misma zona y en la misma dirección hacia ese cambio de régimen para cambiar realmente y quitarnos la democracia, quitarnos la monarquía parlamentaria y poner un régimen en el cual la continuidad histórica de España quede realmente dinamitada y garantizada, su voladura por parte de estos grupos. No podemos dejarlo. Hay que perder totalmente el miedo a que te llamen fascista. Para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen franquista, a que te llamen fascista y debes hacer lo que creas correcto para defender tus libertades, independientemente de lo que te llame la maquinaria de mentira, que son todas las televisiones del duopolio. Todos están vendidos al mismo sistema, al mismo proyecto y en eso están. Y que algunos bancos, que desgraciadamente la señora Botín y en el IBEX haya tanta gente tan encantada con el señor Sánchez porque nos recorta los poderes, los derechos a los españoles, es muy lamentable. Pero no nos quita ninguna de las razones que tenemos todos los españoles en defender nuestros derechos frente a esa agresión sistemática por parte de un gobierno que tiene como principal forma de gobernar la arbitrariedad absoluta. Y la arbitrariedad es el elemento básico, el elemento central de la tiranía. Pues en esas estamos efectivamente y ese es el gobierno que tenemos. Don Germán Terz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Hasta luego.